Nosotros como bloque lo que venimos a hacer es lo más rápido, lo más efectivo, sin especulación. Acabo de decir acá, no es que estamos ganando con esto, es el frente para la victoria. No estamos en ese juego y no queremos que ninguna fuerza política por entrar en ese juego impida que hoy tengan una ley los trabajadores que con las cinco centrales nos la pidieron. Hay una ley con media sanción, lo más sencillo es votar la misma propuesta, sacarla y después si se le quiere agregar algo de PYMA, acabo de decir que nosotros también tenemos proyectos que también nosotros lo vamos a propiciar porque vemos que las PYMA están en problemas por la política económica como lo están los trabajadores. Estamos dispuestos desde el Congreso a hacer todo lo que podamos para apoyar a los sectores que están pasando dificultades.